¡Ey! Muy buenas a todos aquí, Shoki comentándose con un nuevo vídeo importante Estamos con Modern Warfare 2, aunque esto afecta pues Call of Duty Warzone Black Ops Cold War que lo comentamos la semana pasada Ya que tenemos novedades al respecto, ¿no? Y bien, vamos a explicar todo, de fondo tenéis como os digo un poco de Dome, 10 contra 10 Que estuve jugando el otro día con la ISO, espero que os mole Pero bueno, la semana pasada hicimos un vídeo hablando del Cold War ¿Os acordáis que os dije, es peligroso que entréis porque han desarrollado una especie de hack Que aprovecha un exploit para poder crecerte el juego, para poder echarte las partidas Para poder sacarte la IP y era un poco peligroso, ¿no? Sí que es cierto que es algo como muy puntual, o sea que no le va a pasar a todo el mundo que entre Y le van a joder los datos, pero bueno, el peligro estaba ahí, ¿no? Y os dije, esperad un poco hasta nuevo aviso Pues bien, tenemos novedades En primer lugar, cabe resaltar que al parecer según investigaciones Esta especie de glitch o exploit o como queráis llamarlo, hack Lleva ocurriendo desde que salió el juego Con lo cual es algo peligroso, ¿no? Porque se han dado cuenta ahora, pero claro Te podría haber pasado durante todo el ciclo de vida de todos los COTS Y me refiero con todos los COTS desde los más antiguos Incluso el Modern Warfare 2019, el Modern Warfare 2, el Vanguard y el Cold War Te puede pasar con absolutamente todos O te podía pasar con todos y en principio desde que salieron Así que es algo bastante grave, ¿no? Que no le ha pasado prácticamente nada a nadie Es evidente, ¿no? Porque es algo muy puntual Pero pasa, o sea que podía pasar Porque es como que los juegos utilizan parte del código reciclado Y ese error en concreto Que se aprovecha este hack por, como os digo Pues te permitía hacer eso a la gente, ¿no? Te permitía crecer partidas Te permitía, incluso en este juego Se dice que pueden llegar a banear a la gente O sea, como que te pueden meter en una especie de lista En la que si tu nombre aparece ahí Es como que te banean todo el rato O sea, es como que tu nombre queda tachado Y hagas lo que hagas En cuanto pillan tu cuenta O incluso tu ordenador que se puede quedar infectado Te pueden volver a banear O sea, como si te hubieses baneado y baneado a la vez Para que me entendáis Entonces, es una putada bastante grande, ¿no? Entonces, claro Te pueden hacer cualquier cosa Te pueden sacar la IP Te pueden banear Te pueden shadow banear Te pueden crecer las partidas Es muy incómodo, ¿no? Y esto, como os digo Te puede pasar en Warzone 2 Te puede pasar en Modern Warfare 2 Te puede pasar en cualquier Call of Duty Y es algo bastante serio Pero hay una noticia buena Y es que Activision Ha emitido una demanda de CSI de Sista Contra la web que vendía estos servicios, ¿vale? Y esto es oficial ¿Qué significa esto? Pues la web que vendía la herramienta Ya no puede venderla Entonces, supongo que la gente Que la tenía ya comprada No sé si tendrá algún tipo de soporte Tendrás que conectarte de alguna forma o algo Pero ya no sirve en teoría, ¿vale? Además, Activision Por lo visto Está ya arreglando el tema Se está trabajando para arreglar el tema Pero de momento Para hacerlo de forma más rápida Ha emitido una demanda Contra la gente que lo vendía Cosa que está bien Porque ya esta web Ha comunicado Que va a cerrar sus servicios Y ya no va a vender Esa posibilidad Ese hack Para aprovechar de ese exploit Para poder hacer estragos En partidas Tanto de Cold War Como de Vanguard Como de Modern Warfare Warzone, etcétera, ¿no? Así que estamos de momento Medianamente salvados Y digo medianamente Porque, claro Esta es una web Pero seguramente Al desaparecer esta Habrá gente Que quiera aprovechar Este exploit Para seguir sacando dinero Para hacerse otra web Y seguir sacando pasta Entonces, Activision Mientras está corrigiéndolo Tendrá que fijarse En quién hace esto Para volver a emitir Una demanda Y que la gente Deje de venderlo Para que lo usen Aún así, ya os digo Yo personalmente He estado investigando O sea, porque esto parece Un caos increíble En plan Como súper catastrófico Oh, Dios mío No se puede jugar A Warzone 2 Si juegas Te hackean 100% A ver, no O sea, yo os dije Lo del Colgore En plan, que lo sepáis Que tengáis cuidado Que puede llegar a pasar Pero si nos ponemos a pensar Si esto lleva Desde el principio Del juego Y se han dado cuenta ahora Y además de eso Tenemos en cuenta Que ayer Se jugó El mundial De Call of Duty Warzone Y no hubo ningún problema De hecho, luego tendréis El mundial O sea, a ningún jugador Le hackearon No se craseó Ninguna partida Por en plan Que una persona Haga el exploit este O sea que Te puede pasar Sí, pero la posibilidad Es súper minúscula Porque tú date cuenta Y esto tenéis que pensarlo Un poco vosotros también Si no le ha pasado nada A gente que es conocida Es decir, por ejemplo A mí nunca me ha pasado Nada de esto Nunca me han baneado Por eso Nunca se me ha craseado El juego por eso O sea, una persona Que quisiese joderme Se compraría este hack Y básicamente Iría a mi directo A joderme En plan Vería que estoy en directo Intentaría joderme Pero tanto a mí Que soy una persona Ante conocida Como gente que es Mucho más grande que yo Y nunca les ha pasado eso O sea, me refiero Que esto es una cosa Muy concreta Y que prácticamente No lo había pasado a nadie Era una posibilidad Que existía Que estaba ahí Y hay gente Que a lo mejor Sí que se ha buscado problemas Con gente con hacks Y todo eso Y puede que le intenten joder Que le intenten banear O que le intenten fastidiar Pero realmente No ha O sea, que yo conozca gente Tanto creadores grandes De mi entorno Como conocidos Como gente que es De otras comunidades Y son grandes Nunca en mi vida He visto a nadie Que le haya pasado esto Y que se haya quejado de ello O sea, creo que es una cosa Muy circunstancial Y que ha demostrado Con que ayer se jugó el mundial Y si alguien quisiese Abotear a Activision Y el mundial Básicamente Hubiesen hecho eso Para joderles Pero ya parece ser ¿Por qué? O no funciona O simplemente es una cosa Que es muy puntual Y que en teoría No corres tú como persona Demasiado riesgo En que te pase algo ¿Por qué? Porque al final Eres una persona Aleatoria Random No tienes tanta fama Como para que alguien Quiera dedicarse a joderte ¿Sabes? No te conoce Entonces Esto es como un ataque Muy selectivo Para que me entendáis Al final Por ejemplo Si me pasa a mí Pues yo también Tengo contacto con Activision ¿No? Pero ya os digo Que nunca me ha pasado Si no os lo diría En un vídeo O cualquier cosa ¿No? En plan Oye que me han jodido la cuenta Por esto Me han hackeado Tal Siempre también tengo Mucho cuidado Con lo que hago Y tal Pero claro Tienes que tener en cuenta Que este problema Implica Básicamente Entrar en el juego O sea Con que entres en el juego Y no hagas nada Ya sea Si quitas el cable de red Evidentemente no pasa nada Si juegas local No pasa nada Pero Si entras en el juego Ya sea en Xbox En Play En PC Da igual la plataforma Te puede llegar a pasar ¿Qué te va a pasar? Hay un 0.00000000001 De que te pase Yo creo Sobre todo si no eres famoso Si eres famoso Pues corres un mínimo riesgo Pero como os digo Después de lo que ha dicho Activision De que ya Ha emitido esa demanda Contra la empresa Que lo vendía Y que Aparte están trabajando Supongo en arreglarlo Pues menos mal Porque es algo Que ya tocaba Tanto para la gente Que quiere jugar El Warzone 2 En general Como multijugador De Modern Warfare 2 Como los que quieren Volver a cosas antiguos Que yo os digo O sea personalmente A mi si que me ha pasado En el Black Ops 3 Que el Black Ops 3 Es otro nivel O sea el Black Ops 3 Ahora mismo está Jodidísimo en seguridad Nos pasó que quisimos Jugar un torneo De Eretix Hace ya un año Más o menos En Black Ops 3 Y éramos como varios equipos ¿No? De clases de contenido Jugadores y tal ¿No? Y no pudimos jugar El torneo de Black Ops 3 Porque había un hacker Que vio que estábamos En directo Haciendo streaming De Black Ops 3 Vio Hostia El Black Ops 3 Tiene mucha gente Viéndolo ¿No? Entonces Se metió a investigar Nos vio Y se dedicó A unirse A las partidas privadas A filtrar la IP nuestra O sea no nos dejaba Ni empezar la partida ¿Vale? Nos bloqueó el juego No nos dejaba Hacer absolutamente nada Y en el chat De texto Se puso a filtrar La dirección IP De cada persona Consecuentemente Con la dirección Vamos real De la persona Porque ya sabéis Que la IP Realmente está vinculada A una dirección física Así que claro Con tu IP Si la tienen Pueden hacer varias cosas Así que fue bastante peligroso eso ¿No? Tuvimos evidentemente Que cerrar el juego Y bueno pues En el streaming Yo tuve suerte Que no se filtró la mía Aunque bueno Tampoco pasa nada Porque se puede Volver a cambiar Tienes que resetear el modem Y todo eso Pero es peligroso igualmente ¿No? A ver Está la posibilidad De utilizar una VPN Porque eso hace Que tu IP sea otra Y la puedes poner En cualquier sitio Y tal ¿No? Pero no es plan O sea Es muy peligroso Porque pueden hacer cualquier cosa Y sobre todo ya os digo En los COD nuevos No hay tanto peligro ¿Vale? O sea es algo más light Y es muy complicado Que te pase Pero en los COD antiguos Si que es algo serio Y yo personalmente Os diría que no juguéis De momento Parece que el otro problema Está arreglado Parece Digo que no está 100% Pero parece que Activision Está en ello Y al menos Han demandado a la web Que lo vendía Así que si no me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Nos vemos Adiós